Música La gana Piñeiro se mete dentro de nadie La hizo bien, buen movimiento de Piñeiro La meta larga viene al centro de Piñeiro Va para Morán, va Morán, Morán Está Lópolis, está Lópolis Le sacó de la línea el fútbol Para mí es gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Morán! ¡Gol! 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 Apareció Morán después de una magnífica jugada de Piñeiro La Silva Nos quedamos porque parecía que lo sacaba de la línea Estarópolis Pero después de línea de aquel lado salió disparado Para el círculo central Para marcar el gol, para marcar el gol Para ganar de arriba Jonathan Morán Para gritarlo Para llenarse La boca de grito de gol Y para sacar toda la bronca Junta Del hinto de Cipolletti A los 44 minutos ¡Sí mi amigo! Grite, salte y cante Cipolletti ¡1! Rivalabia Del hinto al 0 Jonathan El dengue Morán Es el hombre del gol aquí en la visera En este domingo de Ramos En este 25 de Marzo Y por 1 ¡Rivalabia 0! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!